¡Sé quién es la señorita Nancy! ¡Sé quién es la señorita Nancy! ¡Está bien, está bien! ¡Les haré de cenar! ¡Ay, qué asco! Bueno, a comer. La manguera. ¡Qué manguera! ¡Qué manguera! La ventana. La ventana, la ventana. Alcá, la ventana. ¡No, no! ¡Qué bien! Break, estos ravioles están deliciosos. ¿Cómo se llaman? Son, son, son... Ravioles... Frama... Lama... Frama... Nunca oí de ellos. Yo tampoco. ¿Quién es él? Josh. Hola, hola. Te conozco. Vas en nuestra escuela, ¿no? Sí, así es. De hecho, somos hermanastros y Josh no debería estar aquí ahora. No me puedo quedar en la cocina para siempre. ¿Por qué no? Tengo que ir al baño, hermanito. Hay un lavabo en la cocina. Josh, ¿ya probaste los ravioles que hizo Drake? Son increíbles. Ah, ¿en serio? Y dime, Drake, ¿cómo es que los preparas? Oye, creo que es hora del postre, Tiffany, y yo me llevo el plato. Tu hermanastro es muy especial. Sí, bastante. Es tan sensible. Las flores, la poesía y esta rica cena. Mi novio nunca hace nada de esto. Yo sé. Ay, no. Yo sé. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas?